Esta es la noticia del día. El comediante Winnie Tessitón confiesa que ha dejado atrás su pasado oscuro y, en sus propias palabras, se ha convertido en un hombre nuevo. Así como lo oye. El controvertido exponente del stand-up comedy publicó en su cuenta de Instagram un video en el que afirma haber descubierto el poder de la paz interior. Y ahora quiere compartir ese bienestar emocional que está experimentando para ayudar a otros a encontrar el balance en sus vidas. El video se ha hecho viral en muy pocas horas y lo que las personas se están preguntando es ¿Cómo este artista irreverente y por qué no polémico que llegó incluso a organizar orgías y bacanales en honor a la iglesia de Baco y se vende a sí mismo sin vergüenza como el sex symbol del subdesarrollo, se ha convertido ahora en un ser de luz? ¿Está chiflado o es realmente un iluminado? Las reacciones no se han hecho esperar. Nuestra corresponsal Pepita Jiménez se encuentra desde las 5 de mayo recogiendo en vivo y en directo las distintas impresiones de las recientes declaraciones de Winnie T. Citón que han conmocionado al país. Sábato, ¿podrías apagar eso? ¡Pero si está buenísimo! Señor peatón, díganos, ¿qué opina usted del video viral de Winnie Citón? Mire señorita, ese es Winnie Citón. Ese tipo, no, ¿qué va? Ese es un parsante. Es Winnie, Winnie Citón. Sí, sí, ese mismo. Ese es un bus de chavista. Eso es lo que es ese señor. ¿Cómo va a venir a decir ahora ese tipo que ese tipo es un iluminado, por Dios? ¿Usted no le cree entonces? No, chama, que va. Si ese marico es más falso que un tecnocho en la raíja, no friegue. No, no, dale, dale. No estés triste, padre. ¿Triste yo? No, eso es para perdedores. Recuerda que la caída es solo una oportunidad para levantarse. Lo que sí, me sorprende es que todo el mundo piensa que estoy loco. Bueno, para serte franco, hija, ni siquiera yo sé muy bien qué es lo que está pasando. ¿Eso qué importa, padre? Lo importante es que te sientes bien. Punto. Sí, supongo. Yo pienso que el video te ha quedado de puta madre. Si te critican, es porque se mueren de envidia. Ya está. Bueno, ¿sabes? Tampoco la voludez. Hay que aprender a aceptar las críticas para poder alcanzar un verdadero crecimiento espiritual. Ajá, ajá. Hasta mamá llamó para preguntarme si estaba fumando marihuana. Vía fama y acuéstate a dormir, me dijo. ¿Cómo se ve que nunca ha estado batra en su vida? ¿Es la que quiere empezar a fumar ahora? No, 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 no. Ya, qué más da, toca aceptarlo. Soy un incomprendido, como maelo. Eso. No comprenden el poder de mi mensaje porque estoy adelantado a mi tiempo. Soy un vanguardista. Y eso es lo que les pasa a los vanguardistas, los crucifican. Mira cómo le fue a Jesús. ¿Te estás comparando con Jesús? No, claro que no. Solo un decir. Aunque quién sabe. A lo mejor soy el nuevo Mesías y no lo sabemos. ¡Foder! Ahora sí que la hemos liado. Debemos estar atentos a las señales. ¿No vas a contestar? Hola. ¡Winny! ¡Qué sopa! ¿Quién habla? Chautao, loco. Tu primo life coach. Tu primo life coach. Oye. Es que primero fui influencer, luego youtuber. Ahora me dedico a life coaching. ¿Y eso qué es? Es cuando hablas un poco de paz sobre la meta y cómo alcanzarla. Pa' que la gente crea que tú eres exitoso y que te va bien en la vida. Pero eso es pura mentira. Ya, ya, ya. Este... Igual no sé quién eres. Gustavo, loco. Man, ¿eso qué importa? Si tú sabes que todos los chiricanos somos familia. Eso sí es verdad. Frank, la botaste con tu video. ¿Te gustó? Demasiado pretty, manito. Nada más que tienes que meterle un poquito más de fin a la actuación, tú sabes. Pa' que la gente se la crea. Si tú quieres, yo te puedo dar un par de tips. ¿En serio? Claro, loco. Nada más que arreglamos otro día, ¿oíste? Que ahora yo no estoy bien apurado. Solo quería decirte que tú eres manso, crack y que todo te va a salir genial. Gracias. Era justo lo que necesitaba escuchar. ¡Ofi! Ey, pásame a Sábato ahí. ¿Te conocés a Sábato? Claro, loco. Pásame para saludarlo rapidito ahí. Ok. ¿Sabes quién hablar contigo? ¿Quién? Gustavo, el Primo Life Coach. ¿Hola? Entonces, este video fue genial. Fue una idea tuya. No, ¿qué va? Todo el crédito es de mi viejo. El plan está saliendo a la perfección, entonces. Sí, sí. Yo solo le ayudé un poco con la cámara y la edición. Todo lo demás fue idea de este genio vanguardista. Bien, muy bien. Vamos adelante con lo planeado. No sé, tío. Yo pienso que se está volviendo un poco loco. ¿Y qué entonces? Pues que es mi padre y le quiero. Tengo miedo que se nos salga de las manos. ¿Por qué no esperábamos un poco antes de avanzar a la siguiente fase? Respeta nuestro acuerdo o te corto los huevos a tu hijo de puta. Pero si a mí ya me gastaron. Entonces no te hagas listo conmigo, ¿entendiste? O te juro que le va a pasar algo a tu viejo. Gracias. 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 Gracias.